Casa Circo es una asociación conformada por artistas como Michi Celaya y Bárbara Fernández, quienes están formados en diferentes técnicas del arte circense, como lo es el clown, la danza aérea, la cuerda floja, el trapecio y la improvisación. Michi Celaya, actor y director escénico, nos comenta acerca del verdadero arte circense. Mira, el circo extranjero que se conoce, por ejemplo, Cirque du Soleil, Eloís, que son los que han llegado al Sánchez Aguilar o al Aquito o por ejemplo Los Siete Dejos de la Mano, que son circos contemporáneos, te ofrecen otro espectáculo que es muy ligado al teatral y la gente cree que eso entonces es el circo espectacular y es el verdadero. Y realmente el circo nace de algo mucho más criollo, que es lo que nosotros tenemos, Sudamérica sobre todo tiene mucho la parte criolla del circo, de donde nació. El actor y director escénico Celaya también nos comenta que en Guayaquil no se encuentra mucho de este arte. Por ese motivo esta academia abre sus puertas a niños y adultos para que puedan aprender más acerca de esta destreza. Por otro lado, Bárbara Fernández, instructora de danza aérea, nos comenta acerca de lo que ella siente al practicar esta técnica. Bueno, la verdad es que sobre todo tiene mucha adrenalina. Hay un nivel de adrenalina muy fuerte cuando lo haces, es muy adictivo. O sea, cuando ya empiezas a sentir ese generador de adrenalina, quieres más y más y más. Y bueno, sobre todo lo que yo siento, más bien es como conscientemente buscar salir de una zona de confort. Todo el tiempo estoy pensando en que no se vuelva solo la forma, en ir buscando la forma de que tenga un contenido, de que lo que estoy haciendo no sea solo trucos bonitos, sino que tenga una historia de fondo. Entonces creo que ahí viene realmente el trabajo del artista. Estas actividades y mucho más es lo que ofrece Casa Circo. Para Desde la U, informó María Bernarda Zavallos.